¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero un perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, si el par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo, detrás de estas nalgas, todos estos papichulos De bote, ya traje un puntaire, ya están aquí para todas mis partes